Ante ti, sé que es el comienzo De algo sin fin De un amor tan inmenso Hay amigos pero de él Si un amigo me crea Será que es mi cielo De mi amor y de mi estrella Hay amigos pero de él Si no cierra mi lugar Será que es mi cielo Si te va a dormir Si te va a dormir Si no cierra mi lugar Si te va a dormir